Además de estas transferencias, bien a través de Migumi, bien a través de Portoban, ¿usted ha prestado más dinero en el entorno de don Carlos Fabra? Entiéndame, desde que estamos investigando esta causa, no desde que estamos investigando, sino el plazo temporal en el que estamos investigando. ¿Usted ha prestado más dinero? Después del préstamo hipotecario, no recuerdo la fecha, sí que ha habido Carlos que me dijo que estaba a punto de entrar en prisión y que necesitaba, para terminar de pagar, para terminar de abogados, para terminar... Y entonces, en mi cuenta personal, le di un préstamo de 300.000 euros... En un cheque, ¿no? En un cheque de talón, o en un agregón, o no sé si es un cheque... En mi cuenta corriente, 300.000 euros, le hice, no recuerdo la fecha, de un préstamo que le hice, que creo que vence en marzo del 22. Y en esta ocasión sí que lo hice usted desde su cuenta personal, no uso ninguna de las mercantiles de las cuales usted es apoderado o administrador. ¿Por qué? Pues porque era amigo mío y porque tengo dinero en la cuenta y podía ayudarlo y me apeteció, o quise, o le pude ayudar y le ayudé, de mi cuenta personal. ¿Usted en alguna ocasión, después de todas estas cantidades de dinero que le ha prestado don Carlos Fabra, ¿le ha pedido justificación de que efectivamente ese dinero estuviese destinado a saldar sus responsabilidades pecuniarias con la Administración de Justicia? Él me dijo que era para resolver problemas... Sí, sí, lo que le dijo ya lo ha dicho. Le ha pedido usted... Oye, necesito que me justifiques que efectivamente lo que te he... es para... Yo... No. Él se ha ofrecido a... No. No. Y por lo que parece, no le ha devuelto ninguna de esas cantidades. No. 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 Gracias por ver el video.